Muy buenas chicos, que tal, bienvenidos a un nuevo video por aquí por el canal, un día más Estamos de vuelta en la casa de aquí de Barcelona, de mis padres Y mirad a quien tenemos, por aquí tenemos a todos los cachorrillos Por fin están todos juntos, unidos de nuevo, los tenemos aquí coleando por la casa Que no paran, son como terremotos, o sea, me hace muy feliz tenerlos a todos juntitos de nuevo aquí en la casa O sea, miradlos, son super pequeñitos y super buenos Pero ya sabéis todo lo que pasó chicos Como sabéis, nos robaron a tres de los cachorros El otro está por allí, yo que sé, haciendo hoyos o jugando, no tengo ni idea de qué hace Pero como sabéis, nos robaron a tres de los bebés cachorros Tuvimos que recuperarlos, los enfrentamos al secuestrador, peleamos con él Finalmente los encontramos en el coche, donde los devolvimos a casa y los reencontramos con Shandy Y su hermanito, fue un momento bastante emotivo Incluso uno de ellos está ahora mismo meando por allí Y eso, no te voy a negar que raya un poco, porque el otro también está meando por allí Pero o sea, no paran de mear, cagar y dormir Pero el caso chicos, en el día de hoy vamos a irnos al bosque Donde hay jabalís, zorros y todo tipo de animales a las 3 de la mañana Sí, como escucháis, nos vamos a meter en el bosque de allí Donde hay todos esos animales Con Shandy y puede que con los bebés cachorro Aunque me da bastante miedo sacarles de casa después de todo lo que ha pasado Pero 100% vamos a ir con Shandy al bosque Nos va a acompañar Oscar también Y Exal y Jofra Y nos iremos a explorar el bosque a las 3 de la mañana Además dicen que en ese bosque hay un montón de leyendas De yetis, big foots, zorros, animales salvajes Incluso hay lobos Y eso no es ninguna mentira Hay lobos Y me rayaría bastante llevarme a los bebés cachorro Porque como los veis Están por aquí jugando y haciendo sus tonterías Aunque bueno, aquí tenemos una pedazo de mierda de cachorro Que para lo pequeños que son Cagan bastante No te coma la mierda No, no se come eso, ¿eh? Eso es imposible No, 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 no No comáis mierda, chicos Es mala Mierda es mala No os comáis la mierda Bro, se están comiendo la mierda, bro Pero eso es imposible Que luego le ponen un super mal aliente Y mira lo que me está haciendo este Como os digo Me da miedo llevarnos a estos perritos de aquí al bosque Así que seguramente nos llevaremos a Shandy Pero como os digo Se va a liar un montón Y va a ser una locura Por cierto Falta uno de los cachorros Que no lo encuentro ahora mismo Como veis tenemos uno, dos Y Oscar el tercero Y uno que no lo encuentro Mirad Está por ahí, se está escapando No, perro fachero No te escapes No te puedes escapar, perro fachero Se escapan todos Venid, venid aquí Venid por aquí, chavales Perrunos Venid, no os escapéis Acabo de perder al otro No, está por aquí también Vale, tenemos a todos los perros unidos El otro por ahí que está gritando No sabemos qué está haciendo Pero mirad cómo juegan, bro Ya están jugando de nuevo Es que no paran Son malditos terremotos Jagan, vengan y juegan y duermen Pero el caso, chicos Vamos a reunir a todo el equipo Y hoy saldremos de exploración A las 3 de la mañana Con Shandy Y los bebés cachorros Al bosque de las leyendas Donde hay todo tipo De animales salvajes Y están ya por aquí despiertos En el día de hoy Los tenemos por aquí Pero son súper hiperactivos Machos Son hiper, súper mega Hiper macho activos Y por cierto Tienen nombre, vale Estos son los 4 nombres Coco Balú Ella Y Marvel Estos son los 4 nombres Y luego está Shandy por aquí Que es la madre de todos Y nada, los tenemos ya despiertos por aquí Luego les daremos de comer Para que lo veáis Y nosotros en el día de ayer Les dimos de comer A uno de los bebés cachorros Porque los demás no estaban Pero hoy están los 4 por aquí Y vamos a ver cómo reaccionan Darles jamón Porque se vuelven loquísimos Tengo jamón Mira cómo van Tengo jamón Ya, claro cómo vienen Embalada, no me lo creo Son obsesos del jamón Están locos con el jamón Vale, vamos a darle de comer Al primero Toma por aquí un poquito de jamón Mira, se vuelven loco, tío Están súper hiperactivos Mat jamón Come jamón Tú tranquilo Come, toma Ala, 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 ala Se pelean, tú Pequeño perro ¿Tú no quieres? Ana Este no quiere, bro No quiere jamón ¿Qué cojones? El único que no quiere Estos están totalmente locos Este incluso está saltando Mira, está saltando Porque quiere jamón Tomad, tomad Comed, tranquilos Comed perros Hostia, hostia, hostia Se vuelven locos, bro Se vuelven locos Toma, ¿tú no quieres? Pana Sí quiere, sí Sí quiere Ah, ah Me están arañando Me están arañando Oscar, ayúdame Me están invadiendo por el jamón Me están invadiendo Me siento invadido, bro Por los perros Eh, eh, eh Me están chupando por toda la cara Tomad, tomad Tomad el jamón, tomad Yo no quiero saber nada Comed, comed Tranquilos Comed jamón Yo no quiero nada No quiero nada Os habéis estampado todo el jamón Tío Cago en Dios Se vuelven totalmente locos Ah, me están arañando Pana Tranquilo Tranquilos, por favor ¿Ves, chicos? Les das un poquito de jamón Se vuelven totalmente hiperactivos No sé qué está haciendo Se está cargando el césped O sea, ¿qué cojones hace? Pana Pana Corta Corta el brote Corta el brote Ya de romper el césped Ah, cago en Dios Me ha mordido, tío Tía, puta Es que le están saliendo los dientes Y son como agujas Bro, el para no para, bro ¿Qué pasa? Está súper rayado Que no para de arrancar el césped Está como buscando algo Es el perro fachero Como sabéis, los perros Prácticamente el animal con mejor olfato Puede que haya encontrado algo Yo qué sé Esté justo debajo del suelo Y este lo esté oliendo Y quiera encontrarlo Dinos, pana ¿Qué estás buscando? ¿Qué estás buscando, bro? Nada, bro, nada No te rayes En fin Quien entiende el idioma perruno Sabrá lo que han dicho Y ahora vamos a hacer un pequeño experimento Y es que Oscar va a hacer como si tuviera jamón Para ver si le persiguen a él también O solo vienen conmigo Así que veamos cómo sale el experimento Oscar, dile que tienes jamón Tengo jamón, chavales Mira, mira cómo va Se vuelve loco Bro Se vuelve totalmente loco Este es el único listo, eh Te lo juro Pero estos se quedan aquí, eh Oscar, no se mueven Tío, me siguen invadiendo ¿Les gusta la cámara o algo? ¿Os gusta la cámara, panas? ¿Os gusta la cámara o cómo va? Este vive a su bola tranquilamente Pero los demás me están literalmente invadiendo, tío Oscar, ayúdame Porque no paran de invadirme, tío O sea, qué pollas Llámalos Y que tienes jamón Tengo jamón Mira, mira, mira cómo va ¿Qué vienen? ¿Qué vienen, Oscar? Vienen todos, bro Bro, te van a matar Se acabó para ti Oscar, se acabó, vienen a por ti Te invaden los cachorros Tienes el jamón, Oscar, rápido O te van a comer a ti Bro Mira, 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 tío Se lo han matado del tiro, bro Bro, bro, mira ese, mira ese La oreja Que te va por tu oreja Bro, te están invadiendo Qué pollas, están locos ¿A qué sabe el perro? Sabe un poquito a la altura Sabe a la altura Chicos, le siguen invadiendo No paran Sabe a la altura Pero mirad, o sea Se vuelven totalmente locos Con el jamón Y se me ha ocurrido una pequeña idea Vamos a hacer un experimento Vamos a poner una loncha de jamón En el suelo Y vamos a ver cuál de los cuatro cachorros Llega primero a comérsela Tengo jamón Tengo jamón Me persiguen Me persiguen por el jamón No me lo puedo creer Jamón aquí Jamón No Ha llegado primero el perro fachero El perro fachero Se ha quedado todo el jamón Y los demás han quedado sin nada No me lo puedo creer No Acabo de pisar una mierda Me rayo, te lo juro Acabo de pisar un pedazo de ñardón Eso Tengo jamón Tengo jamón Tengo jamón Tengo jamón Tengo jamón Tengo jamón ¿Cómo viene? Bro Avalancha de perro Avalancha de perro No me lo creen Están locos Están locos, tío Bro, 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 bro Calma, calma Calmaos las tetas Calmaos las tetas, chavales Toma, come Anda, come ¿Tú también quieres? Toma, come, come Sí, come Que es bueno Es para ti Para ti también hay, pequeño Toma Ah, ah, ah Oh, me mordió fuerte ahora Ese tiene dientes potentes Ese de ahí El que está rastreando todo el rato Tiene una buena dentadura Porque me ha reventado el dedo Me ha levantado la piel y todo Estoy en boca Vale, chicos Como veis Ya es de noche Ha llegado el momento de salir al bosque Nos va a acompañar Shendi en el día de hoy Ya que hay lobos, linces, cabalís Absolutamente de todo por estas zonas Pero no podemos ir al bosque Sin ir a buscar al equipo Acabamos de llegar ya a buscar a Exal y Jofra Para irnos al bosque Así que vamos a pedirles ayuda Vale, chicos Hemos llegado Cabales, necesito vuestra ayuda Hoy hay que salir al bosque Vamos a ir con Shendi Los bebés cachorros Necesito vuestra ayuda Porque hemos escuchado unos ruidos muy extraños Y queremos ir a investigar Cuento con vuestra ayuda ¿Cuál es con nuestra ayuda? Pues montaos al coche Chicos Vamos en dirección al bosque A explorarlo Chicos Nos disponemos a salir Nos va a acompañar Shendi finalmente Los bebés cachorros Es imposible que vengan con nosotros Pero nos acompaña Shendi Estamos todo el equipo A Así que nada Shendi cualquier cosa que veas No salgas disparada, ¿vale? Te queremos un montón Ahora chicos Nos dirigimos al bosque Porque hay muchísimas leyendas urbanas Un montón de peligros Jabalís Lobos Linces Hay absolutamente de todo por estas zonas Y por eso nos acompaña Shendi en el día de hoy Así que chicos Ahora sí Vámonos al bosque Chicos Estamos ya todos aquí Estamos a punto de meternos hacia el bosque Como veis está petado de mierda Así que desearos mucha suerte Suscribiros si queréis más vídeos de este tipo Y reventar el botón de likes Porque estos vídeos no se graban fácil Así que por favor Suscribiros Y ahora sí Empecemos Shendi Shendi Imposible Bro ¿Verdad? Shendi ¿La tenía yo? ¿La he dejado un momento en el suelo? ¿Por qué no dejas a suelo? He visto que iba para ahí Imposible que se haya metido en el bosque mi perro, bro Lo voy a buscar Vale, corre, corre, baja, 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 baja Jofra, cuida El Jofra Cojones ¿Por dónde habéis escuchado? Yo creo que por ahí arriba Cojo una piedra para ti No, no, cabrón Te lo juro que tengo miedo Bro No, no ¿Eso ha sido un tiro? Eso no ha sido un tiro Eso no ha sido un tiro ¿Y si nos intentan cazar y nos confunden, bro? Vale, linterna hacia arriba, linterna hacia arriba, bro Linterna hacia arriba No me voy a ir sin mi perro No me voy a ir sin mi perro Olvida usted que me vaya sin mi perro ¿Tú piensa que alcanse? Seguimos el camino Seguimos el camino Bro, qué polla Seguimos el camino, seguimos el camino Es la buena Bro, está un mal rollo que te cagas Otra vez, hermano Una polla Tú y yo me vuelvo Una polla Yo me voy a casa Bro, esto no puede ser Es mi perro, bro Es mi perro, bro Hay que encontrar a mi perro Bro, que es mi puto perro, tío Ven por con tu perro, bro Mi vida cuesta más Bro, exhalo, bro Eres tonto, bro ¿Qué hacemos? Bro, ir a buscarlo, obviamente ¿Te dan un tiro o qué? ¿No van a dar un tiro? ¿Verdad de gilipollas, bro? Vamos, ven Por favor, dime que ve Bro ¡Está muy largo! Hermano, corta, bro, corta Bro, ahí me está dando mucho mal rollo Aria, bro Mira, estamos muy lejos de casa Encima ¿Salgo qué? Hay dos caminos Derecha o izquierda Derecha, bro Si fuera un perro, tiraría siempre por la derecha Vamos por aquí, hermano Te lo juro que empieza a estar rayado Y se en mi hermano No, 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 no ¿Dónde? Bro, bro Exhalo ¿Está ido solo? Hermano, ¿dónde estamos? Hay que estar por aquí Camino, está reventado Bro No, tío, te lo juro que empieza a rayarme muchísimo Bro No, 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 no ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Dónde ha sido eso, hermano? ¿Dónde ha sido eso? En los matorrales esos Vamos a volver para aquí Sí, sí, vamos para arriba, vamos para arriba Vamos a volver, bro, cien por cien Cuidado, bro ¿Qué ha pasado ocurriendo por aquí? ¿Qué dices, bro? No sé, creo que era un conejo ¿Dónde, tío? Bro, ¿dónde? Aquí delante, bro A izquierda, a izquierda ¿Qué se cosa no me ha ido? No, ya está, ya está, ya está Estoy rayando, bro ¿Y vamos por aquí? Por encima hay árboles caídos Bro, me rayo Bro, bro Bro, una polla, tío Bro, por favor, decirme ¿Quién está mi perro por aquí? ¿A ver si he escuchado eso, bro? Con cuidado, Jofra ¿Qué estás escuchando eso? Me estoy empezando a rayar una serpiente Me rayaría muchísimo Bro, por ejemplo, una serpiente Y lo que hay es ardillas, bro A ver, seguimos ¿Por dónde has visto a Shendi? ¡Terry, terry, tío, tío! ¡Ah! ¡Uf! ¿Has escuchado esto? Bro ¿Has escuchado un ruido? Como un grito Hay un carro Hay un coche Una polla Ah, no, hay dos carros Totalmente vacío ¿Y el otro? Pollas, ¿dónde estamos metiendo? Hay arena Y se está petado de mierda ¡Coño! ¡Chene, por ahí! ¡Corre, corre, corre, corre! Estamos súper rayados ¡Ay, ay, ay! ¿Dónde, dónde? ¡Aquí, por ahí! ¡Que se escapa, que se escapa! ¡Bro, corre, corre, corre! ¡Shendi! ¡Bro, Shendi! ¡Shendi! ¡Shendi, Shendi, Shendi! Tranquila Tranquila Bro, qué locura Casi perdemos a Shendi La hemos encontrado ya Hostia, está temblando Le va el corazón a mil Mira, toca, toca, toca Tócale, tócale Le va el corazón a mil Vale, chicos Voy a dejar el vídeo por aquí No sé qué ha podido pasar No sé qué ha olido para que salga disparada De esta manera Simplemente os voy a pedir 50.000 likes en este vídeo Todo el mundo suscrito Y volvemos a entrar allí Y acabamos con esto Chicos, vamos a reencontrar a Shendi Con los bebés Después de todo lo que acaba de pasar Que ha sido una locura Me he puesto hasta la gorra Y vamos a ver cómo reaccionan los bebés Después de verla Porque literalmente Se ha perdido durante mucho rato Y ha salido totalmente disparada Y he pasado bastante miedo Shendi He pasado mucho miedo Así que vamos a ver cómo reaccionan los bebés Al volver a verla ¡Hola, los bebesitos! Mirad cómo vienen todos a verla No, se ha estresado Se larga Abandona la zona, bro Mirad cómo van Mirad cómo van todos, bro ¡Qué locura! Se están persiguiendo Mira, mira, mira Que se sube y todo Se escapa Bro, que no quiere ver a los bebés ¿Qué locura es esta? Cacharros, tranquilos Bro, 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 bro Están súper alborotados Shendi, ¿qué pasa? ¿No quieres ver a los cachorros? ¿No quieres? ¿No quieres saber nada de ellos? Mirad los, si están súper buenos Y súper monos Ah, sí, le acaba de dar un besito Le acaba de dar un besito Bro, qué susto me has dado hoy Me cago en todo Me has dado un susto hoy Que me he cagado encima Y estos siguen intentando subir Pero no pueden O sea, Shendi se pone arriba En la altura Porque saben que estos No pueden subir a por ella Shendi, salta Viene aquí Y mirad cómo vienen Todos los cachorros Invasión Invasión de perros No paran Hostia Shendi, tranquila Tranquila, tranquila Hombre Hostia, mirad esta invasión De perros en un momento Cómo no paran de perseguirla Cachorros Mira cómo la persiguen, tío Es una locura Shendi La han pillado La han pillado La han pillado Shendi escapa Persecución de perros Está quejando Se está quejando Se está quejando a los bebés Les está riñendo No me lo puedo creer Les está riñendo No me lo creo Mira, mira, mira Vale, vale Tranqui, tranqui, tranqui Tranqui, tranqui Tranqui, bro Tranqui, pana Tranquila, Shendi Tranquila Le acaba de morder al bebé Bro, qué locura Ya le ha dado un beso Está full de brote Shendi hoy No sé qué coño le está pasando Shendi, tranquila Ya, chill Qué locura Se ha reencontrado con los bebés Y los ha atacado O sea, qué cojones Acaba de pasar Todos os voy a decir algo Si queréis ver por qué Shendi Está atacando a los bebés Todo el rato Mirad que los muerde Absolutamente todo el rato Os voy a dejar a continuación El primer link de la descripción Así que rápidamente pinchar ahí Para saber Por qué Shendi Está atacando A los bebés cachorros